y la estoy nervioso por dos cosas. Primero porque el señor Tony Camo ya llegó al foro y a él le han salido todas sus hipnosis, lo cual me pone más nervio porque le voy a decir, familia, que he probado este experimento, que en realidad es como un reto, y no me ha salido. Sí, su peluca me puede decir exactamente su nivel de preocupación. Ven nada más. Está así, está así. Como en la que le cayó el aguacero, mi querido doctor Sepúlvedín. Creo que me veo mejor. Exacto, ándele, así. Ahí estamos. Con actitud. A ver, ¿qué vamos a hacer, doctor? Bueno, ya hemos hablado acerca de la inercia, que es la falta de capacidad que tienen los cuerpos de mover o de cambiar su estado por sí solos. Es decir, habíamos puesto el ejercicio de que si tú vas, por ejemplo, en el autobús, y de pronto enfrenan, tu cuerpo se mueve en la dirección a la que iba, ¿no? Porque el cuerpo por sí mismo es incapaz de mover su estado por sí mismo. Esa es la inercia. Bueno, habíamos hecho un experimento donde quitamos un plato y caía un huevo al agua. Y nos quedó bien bonito. Ese fue 100% de acierto, ¿no? Exacto. Pero ahora el público de Venga la Alegría, que ya nos está retando, envió esto. ¿Qué tenemos? Tres botellas de un lado para Laura, tres botellas para mí. Tenemos tres cartas, tres naipes que están encima, y tenemos que meter, pegándole a la baraja, ¿sí? Que caiga la tuerca, que caiga esta batería o pila y que caiga esta vela que está muy complicado porque la boquilla es muy angosta. ¿Qué dicen, público? ¿Nos va a salir o no? ¡Sí! ¡Vamos! Ahora, te reto. Ya si no nos sale, vamos a ver quién gana. Ah, sí. Ya el premio de consuelo. Si ya nos sale, mejor hay que divertirnos. Empiezo yo. Ok. Primero usamos la tuerca. Va. Tuerca yo y luego tú tuerca. Luego yo la batería y así, ¿vale? Ok, va. Venga. ¿Y qué gano? ¿Y qué gano si un bono extra? ¿Usted, señor productor? ¿Algo? Deja pensar, deja pensar. Música de tensión, por favor. Me sentí todo de camo. Ahí va. Ahí viene, ahí viene. Una, dos. ¡Eso! Entró. ¡Ay! Ahí está. Te toca, Laura allí. No me hagas el manicure, que no me lo he hecho. ¡Eso! Uno a uno. Uno a uno. Ahora viene la batería. Ahí viene la batería. Una doble A. Estoy, papá. Aquí estoy. Súbele a la música, por favor. ¡Eso! Vas, Laura allí. Se pone más complejo esto. Dos a uno. Qué bonito que nos están retando. Qué bonito. Ahí va. Una. Laura allí. Te voy ganando dos a uno. Pero nos queda uno. Nos queda el más complicado. Prácticamente. El que meta este, gana todo. Ok. ¿Vale? Va. Ya lo saben, lo pueden hacer en casa. Un pet, un poquito ancho, de la boquilla, un naipe. Y lo que ustedes le quieran colocar. La inercia es la incapacidad de los cuerpos de cambiar su estado por sí solos. Súbele a la música, papá. Laura allí, tienes la oportunidad de ganar. No, 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 no. Estoy más nerviosa que en el sin palabras. Si lo metes, tienes un bono de 100 mil pesos. Está en televisión a nivel nacional. Tienes que ser rápida, precisa con los dos. Cuando tú gustes. Lo metí, no dijeron cuándo. Vamos a intentarlo. Si lo mete, 250 mil pesos. Está un poco chueca la vela, ¿eh? ¿La quieres intentar una vez? Sube 300 y lo repartimos entre todos, ¿o no? Sí. Acá hay otras velas. Ahí está. Está muy difícil, doctor. Una vez más. Un reto más tú y un reto más yo. Si no, habrá ganado el público. Ay, pero ¿cómo la pone? Porque si no es bien importante. No, 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 habrá ganado el público. 300 mil pesos. Lo complicado, ahí les va. Tiene que estar exactamente en el centro y tener la velocidad suficiente para salir. Pato, ¿quieres intentarlo? Sí, Pato, Pato, Pato. Venga. Ahí va. Pato, haz el mío. Está chueca esta vela. Una. Dos. Nada. Pato, eres nuestra salvación. Ahí te encargo. Ya nos tiraste todo el changarro, pero no lo logramos. Yo se los advertí que tenía el 50% de falla y lo cumplí. Metimos dos. Metimos dos. La verdad es que la ciencia es muy divertida. Gracias a todos por mandarnos sus retos. Que sigan haciéndolo, doctor. Ahí está. No prometemos nada, pero seguiremos intentándolo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!